tiempo pues vamos a dar inicio. Saludos cordiales a todos quienes se conectan en este momento a la charla informativa de la maestría en ciencias de la ingeniería eléctrica. El centro de posgrados de la facultad de ingeniería de la Universidad de Cuenca les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión quien va a dirigir la charla es el doctor Fabián Astudillo. Habrán preguntas, inquietudes seguramente están en toda la libertad de hacer las consultas o Fabián vamos a dejarlo al final para las consultas como vamos a proceder. Le cedo la palabra Fabián. Bueno pueden nomás hacer cualquier consulta en el momento que requieran. Mi nombre es Patricia Echere simplemente presentarme y yo soy la analista de gestión del centro de posgrados de la facultad de ingeniería. Estoy a las órdenes con cualquier inquietud que tengan. Está el correo electrónico en todas las publicaciones que hemos hecho en los diferentes medios de comunicación. Entonces sin más nuevamente bienvenidos a todos y iniciamos Fabián entonces. Por favor. Listo gracias Patricia. Bueno buenas noches nuevamente con todos. Es un gusto para mí presentarles la maestría en ciencias de la ingeniería eléctrica de la cual soy director. Es una maestría que está enmarcado dentro de lo que es la facultad de ingeniería y el departamento de eléctrica, electrónica y telecomunicaciones. Un poco conociendo las autoridades de la facultad. Vamos con el señor decano que es del ingeniero Ciro Larco. El director del centro de posgrados es el ingeniero Jaime Bojorque. El director del departamento de eléctrica, electrónica y telecomunicaciones del ingeniero Santiago Torres. Y finalmente mi persona que me acabo de presentar Fabián Astudillo. Esta es la primera corte de la maestría. Esta fue aprobada el 20 de agosto del 2020. Básicamente esta maestría como les voy a ir comentando tiene tres cortes, perdón, tiene tres menciones y esta es la primera corte. Vamos a ver el contenido de esta presentación, los datos generales de la maestría, descripción del programa, perfil de ingreso, proceso de inscripción que es importante, horario de clases, plan de estudios, cronograma, la planificación curricular, la malla y finalmente la planta académica. En datos generales tenemos que este el tipo de maestría es una maestría de investigación de cuarto nivel, maestría académica MA con trayectoria de investigación básicamente según las resoluciones del CES. El número de resolución es el RPC SO19 número 411, NO 411, perdón, 2020. El título que entrega es Magíster en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica con mención en Sistemas de Energía Eléctrica, con mención en Procesamiento Digital de Señales y Comunicaciones y con mención en Electronic Control. La modalidad de estudios es presencial a tiempo completo. Aquí cabe indicar que esto va a depender bastante de lo que se diga el COE y cómo evolucione esta época de pandemia que tenemos. En principio es presencial, si es que el COE decide todavía no regresar a las clases presenciales como tal, pues las comenzaremos de manera virtual. La duración del programa es dos años, cuatro semestres, básicamente. El número de paralelos por corte es uno. El número máximo de estudiantes son 30 estudiantes para la maestría y básicamente serían 10 estudiantes por mención. Descripción del programa. Perdón. Formar a profesionales universitarios con competencias para el estudio profundo y sistemático de los elementos que componen la ingeniería eléctrica y áreas conexas, así como las herramientas necesarias que le permitan alcanzar un dominio teórico y metodológico de los diseños de investigación y desarrollo tecnológico propios del área. Los específicos, desarrollar tecnologías y metodologías de la ingeniería eléctrica y electrónica para innovar, proponer soluciones y aplicaciones para industrias relacionadas. Resolver problemáticas relacionadas con la falta de selectividad en las importaciones de tecnología, las carencias de la industria local para diseñar o implementar sistemas de automatización y control. Realizar la planificación de servicios de telecomunicaciones deficientes y el diseño de aplicaciones usando técnicas de procesamiento de señal adaptadas a la realidad nacional. Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico del país mediante sus líneas de investigación y proyectos de cooperación a nivel nacional e internacional. En el perfil de ingreso, para el ingreso al programa el aspirante debe tener título de tercer nivel en alguna de las siguientes áreas. Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería electrónica y telecomunicaciones, ingeniería de sistemas y o ingeniería mecatrónica. Los requisitos de inscripción. Solicitud por escrito dirigida al director de posgrados de la facultad solicitando la inscripción a la maestría. Llenar formulario de inscripción. Una foto tamaño carnet. Insertar la foto en la hoja de vida. Presentar hoja de vida con documentos de respaldo. Presentar fotocopia a colores de la cédula de identidad y certificado de votación. En caso de extranjeros, copia de pasaporte y permiso de permanencia en el país. Cancelar el valor de la inscripción. El costo de la inscripción será de 50 dólares. Valor que no está incluido en el costo total del programa de posgrado. No será reembolsable. El valor será cancelado en el Banco del Pacífico. Para los requisitos de mat... A ver, perdón, aquí creo que me confundí. A ver, en la parte del título de tercer nivel. Es el título de tercer nivel. Es ingeniero eléctrico, ingeniero electrónico, ingeniero en telecomunicaciones, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, ingeniero de sistemas o ingeniero en mecatrónica. En caso de extranjeros, título apostillado o legalizado vía consular. La impresión del registro de la página de la CNSID y la carta de motivación. Los aspirantes entregarán una carta donde se expongan sus intereses y una propuesta de investigación con respecto a los lineamientos establecidos. Requisitos de matrícula. Una vez pasado el proceso de selección, llenar formulario de matrícula. Solicitud por escrito dirigida al director de posgrados de la facultad solicitando matrícula para la maestría. Cubrir los costos de matrícula. Básicamente esta maestría tiene un costo de 3.900 dólares. Sin embargo, se solicitó a posgrados un descuento del 40 por ciento, por lo que ahora está en 2.535 dólares. El pago se lo puede hacer en dos cuotas. La primera cuota del 60 por ciento el primer año y la segunda del 40 por ciento el segundo año. Y más requerimientos de la maestría. El aspirante debe haber aprobado la entrevista y la evaluación de capacidades. El certificado avalado por el Instituto Universitario de Lenguas de suficiencia de idioma inglés nivel mínimo a 2 o su equivalente. El proceso de inscripción. Básicamente el proceso de inscripción se lo va a realizar a través de un formulario de Google. Perdón, no se abre el formulario. A ver. Un momento para abrir el formulario. Más bien al final. Al final veamos el formulario para el proceso de inscripción. Hasta poder encontrar. Horario de clases. La modalidad del aprendizaje es presencial de lunes a viernes, excepcionalmente fines de semana, en horario matutino. Las horas de trabajo de titulación se cumplen de manera presencial. El plan de estudios. Cada módulo se organiza en base a un sílabo donde se detallan los temas a tratar, los recursos a utilizarse, la forma de evaluación, así como las referencias bibliográficas básicas y complementarias. Los estudiantes cuentan en cada módulo con tiempo de tutoría para profundizar en los temas de cada materia y en el proceso de elaboración del trabajo de titulación. La maestría incluye metodologías diversas como conferencias magistrales, prácticas computacionales, trabajos de investigación, etcétera. Adicionalmente, los estudiantes de la maestría tendrán acceso a entornos de aprendizaje virtuales a través de una cuenta personal institucional de la Universidad de Cuenta. En cuanto al cronograma, estamos en el primer paso. Básicamente, esta es la charla informativa para aspirantes del 30 de abril. La inscripción y recepción del documento se va a realizar desde el 3 de mayo hasta el 19 de julio del 2021. La prueba de admisión el 22 de julio de 2021. La entrevista y calificación de méritos del 26 al 28 de julio. La calificación y entrega de resultados el 29 de julio al 2 de agosto. La publicación de resultados el 3 de agosto de 2021. La apelación de resultados y revisión el 4 y 5 de agosto. Las matrículas ordinarias del 30 de agosto al 13 de septiembre de 2021. Las matrículas extraordinarias del 14 al 28 de septiembre de 2021. Aquí cabe recalcar que el último día de pago es el 30 de septiembre de 2021. El inicio de clases se daría el 4 de octubre del 2020. En cuanto a la planificación curricular, de acuerdo a la organización del programa, el estudiante debe aprobar 15 materias. En la parte de la unidad básica tenemos cuatro materias. Electrónica industrial, procesos estocásticos, procesamiento de señales y optimización de sistemas. Luego tenemos la unidad disciplinar-interdisciplinar. Posteriormente, mediante la oferta de seis materias disciplinares para cada mención, el estudiante profundizará el conocimiento en alguna línea de investigación del programa. En cuanto a la unidad de titulación, mediante un seminario de investigación, el estudiante tendrá una aproximación teórico-práctica de los proyectos de investigación que se desarrollan dentro del Departamento de Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones, así como en el estado del arte de los mismos, además de la elaboración del trabajo de titulación. Los proyectos de carácter investigativo deberán enmarcarse dentro de las líneas de investigación del Departamento de la Universidad de Cuenca, Departamento de Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones, me refiero. La temática de este proyecto de maestría se encuentra enmarcada por medio de las unidades curriculares en los grupos de investigación del Departamento, a saber, sistemas de energía eléctrica con las siguientes líneas de investigación. Planificación de la expansión y operación de sistemas de energía eléctrica, energías renovables y microredes eléctricas o eficiencia energética. Procesamiento digital de señales y comunicaciones con las siguientes líneas de investigación. Redes industriales, redes inalámbricas y procesamiento de señales biomédicas. En electrónica... Fabián, solo un momentito. Hay solo un... Señor Alberto Tamariz, consulte cuántos son el cupo. El cupo es 10 estudiantes por itinerario. Y a eso se refiere, no estoy seguro. Eso sí, cuántos son el cupo, sí, pienso que es esa la pregunta. Si es que tiene alguna inquietud, por favor, que nos hagan conocer. Sí, bueno, básicamente eso sería, ¿no? 10 estudiantes por itinerario podrían ser más, pero tendríamos que primero conversar dentro del consejo académico, básicamente, de la maestría. Pero en principio son 10 estudiantes por itinerario, o por mención, mejor dicho. Continuemos. Planificación curricular para la parte de electrónica y control con las siguientes líneas de investigación. Robótica, automatización, modelización de sistemas dinámicos. En cuanto a la malla, tenemos para sistemas de energía eléctrica, en el semestre 1, tenemos procesos de estocásticos, matemáticas avanzadas, seminario de investigación y trabajo de titulación 1. Aquí hay que acotar que el trabajo de investigación se va a realizar, o el trabajo de titulación como tal, se va a realizar desde el primer semestre, ¿sí? Entonces, vamos a tener trabajo de titulación desde el 1 hasta el 4. En el semestre 2 tenemos redes complejas, análisis avanzado de funcionamiento de sistemas de energía eléctrica, ciencia de datos, aplicado, por supuesto, a sistemas de energía eléctrica, y trabajo de titulación 2. En el semestre 3 tenemos control de sistemas de suministro de energía eléctrica, redes eléctricas inteligentes, operación económica de sistemas de energía eléctrica, y trabajo de titulación 3. Semestre 4, planteamiento de la expansión de sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica, generación distribuida, y el trabajo de titulación 4. Por supuesto, en el último semestre vamos a tener un mayor peso sobre el trabajo de titulación. Son un número mayor de horas. En cuanto a lo que sería la mención de procesamiento digital de señales y comunicaciones, el semestre 1 es el mismo en relación a lo que sería sistemas de energía eléctrica. Esto es, procesos estocásticos, matemáticas avanzadas, seminario de investigación, y trabajo de titulación 1. En el semestre 2, acá ya cambia con relación a sistemas de energía eléctrica. Básicamente son las materias de redes complejas, comunicaciones digitales, aprendizaje de máquinas, y trabajo de titulación 2. En el semestre 3, informática industrial, diseño eléctrico y sistemas embebidos, networking moderno, y trabajo de titulación 3. En el semestre 4, procesamiento de imágenes y video, y comunicaciones multimedia, redes inalámbricas, y trabajo de titulación 4. En cuanto a la mención de electrónico y control, nuevamente en el semestre 1 vamos a tener, les repito, las mismas materias que en las otras menciones. En el semestre 2, vamos a tener, redes complejas, comunicaciones digitales, aprendizaje de máquinas, y trabajo de titulación 2, que es similar a procesamiento digital de señales y comunicaciones. Y en el semestre 3, aquí ya difiere con, en la mención anterior, que básicamente vamos a tener informática industrial, diseño electrónico, sistemas embebidos, modelado e identificación, trabajo de titulación 3. Y en el semestre 4, robótica industrial, control de procesos, y trabajo de titulación 4. La planta académica, contamos con los docentes de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Juan Andrade, mi persona Fabián Estudillo, el ingeniero Juan Leonardo Espinosa, el ingeniero Ciro Larco, el ingeniero Luis Minchala, el ingeniero Raúl Ortiz, el ingeniero Kenneth Palacio, el ingeniero Cleber Quispe, el ingeniero Juan Sanango, el ingeniero Víctor Saquizela, el ingeniero Lisandro Solano, el ingeniero Luis Tello, el ingeniero Santiago Torres, y el ingeniero Andrés Vázquez. Aquí contamos con la colaboración también de otra universidad, un docente de otra universidad, que es el ingeniero Luis Tello. Para solicitar información, el centro de posgrados de la Facultad de Ingeniería se encuentra ubicado en el campus central de la Universidad Cuenca, Ciudadela Universitaria. Para información, más información, los contactos son mi persona, con el mail maestria.cie arroba ucuenca.edu.es, de patricia.cheres ucuenca.edu.es, y los teléfonos que tenemos acá, que es el 405.002, o al 405.000, la extensión 2332. Y nos pueden seguir también para más información, tanto en el Facebook de posgrados de ingeniería, como en el Facebook de la maestría, que es MSCEUC. Hay una consulta, Fabiá, perdón. ¿Cuántos créditos tiene el programa de maestría? Nos consultaba alguien. Sí. Las clases son virtuales o presenciales también, y el precio de la maestría, está preguntando. Y los créditos, ¿cuántos créditos tiene el programa de maestría? A ver, en créditos, bueno, son 15 materias, no recuerdo el número de créditos exactos. Ahora, más que créditos, se manejan las horas, ¿no? Eso es lo que va a constar en el recobro académico. Ah, número de horas, básicamente, 2.640 horas de la maestría. Correcto, exacto. Eso va a estar constando en el recobro académico al final del programa de maestría. En cuanto al costo, habíamos mencionado, déjenme ver por acá. Bueno, no encuentro el costo. Básicamente, el costo como tal, como fue aprobado en el CES, fue de 3.900 dólares, pero hemos, debido a estos problemas de la pandemia y demás, hemos pensado que, y hemos aplicado a posgrados a solicitar un descuento del 40%, en este caso, para esta corte, el costo de la maestría es de 2.535 dólares. ¿Sí? Y una pregunta adicional, ¿teníamos Pachi por ahí? Sí, bueno, pregunta, parece que esta persona se conectó después de la indicación que ya se les dio con respecto a las clases, si son virtuales o presenciales. Bueno, sí, las clases van a ser presenciales como tal, es una maestría a tiempo completo, en horario matutín. Esto va a depender de lo que diga el COE, si el COE, bueno, dice clases virtuales todavía, pues continuaremos con, o al menos comenzaremos con las clases virtuales, pero la idea es luego retomar las clases presenciales. Ajá, nos preguntan también con respecto a la prueba de capacidades, ¿qué temas van a ser? ¿Cuántas horas de clases en la mañana? Básicamente son cuatro horas de clases en las mañanas. Normalmente va a ser un horario de 7 a 11 de la mañana. ¿Sí? Y de las pruebas, bueno, van a ser temas generales sobre la parte, sobre todo de skills en razonamiento, básicamente. Y algunas preguntas específicas para cada uno de los itinerarios que tendrían que ver ya con la materia en sí. Eso ya lo definiríamos un tiempo antes y les compartiríamos a través de las redes sociales, más o menos las temáticas que van a ser tomadas dentro de estas pruebas de ingreso. Bueno, les quería compartir la página. Un momentito les comparto. A ver. Buenas noches. Disculpen que les interrumpa. Bueno, yo me uní recién hace unos 10 minutos. Tengo la inquietud acerca de la maestría que ustedes están ofestando. En este caso, por ejemplo, la duración. ¿Cuántos años en total es la duración de la maestría? Ya, la duración es de dos años. Básicamente son cuatro semestres. ¿Sí? Ya, ¿y los horarios en qué días van a ser y qué horarios van a dictar? Los horarios son de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana, básicamente. Ya, solamente de lunes a viernes, ¿no van a haber los fines de semana? Excepcionalmente, en ciertos módulos puede haber fines de semana, sobre todo cuando tengamos profesores invitados. Ah, ya, entonces, digamos, como dice usted, la maestría dura dos años. Pero ahora, por lo que estamos en pandemia, digamos, por el momento de ser virtual. Claro, en función de lo que diga el COE, ¿no? Entonces, si el COE nos da la aprobación para ya comenzar en presencial, comenzaremos. Caso contrario, seguiremos en virtual. Ah, ya, ya, listo. Pero son dos años, sino que, bueno, dos años, pero de lunes a viernes cada vez. Bueno, ya vamos a ver. Listo, muchas gracias. Listo, un gusto. Bueno, básicamente esta es la página que pueden ingresar, ¿no? De Ucuenca, está en posgrados, maestría en ciencias de la ingeniería eléctrica, para que puedan encontrar más información. Les voy a compartir a través del chat. A ver. Listo. Ok. No sé si hay alguna otra duda. Buenas noches. Yo tengo una consulta. Sí, adelante. Bueno, por lo que he escuchado hasta ahora y viendo el perfil de graduación de los que realizan la maestría, va a ser un tema de investigación. Y leyendo el perfil con los que podemos salir, lo que más me interesó es esto de docente de universidad. En ese sentido, nosotros tendríamos que entender que todos los días se va a realizar una, vamos a tener clases, pues, de 7 a 11 de la mañana. Ahora, haciendo énfasis en que otras universidades, por ejemplo, realizan, por ejemplo, una ayuda económica a los que realizan maestrías y también doctorados, y entendiendo que la gente trabaja y si es que elige esta opción de maestría, tendría que eliminar los trabajos, porque, bueno, los trabajos por lo general son de 8 a 1 y de 2 a 7. Entonces, ¿cuál sería una ayuda, por decirlo? ¿Existe una ayuda o existe una planificación de la universidad para enrolar a los estudiantes y que tengan una mejor aceptación para que ellos puedan elegir esa maestría? ¿Tienen algo planificado a futuro, tal vez, para esos casos? Esa es mi consulta. Bueno, en principio hay una beca completa para un estudiante. Por supuesto, ese es mínimo, ya que son... Ya, y no hay 30 estudiantes. Sin embargo, la idea es que se vayan juntando a proyectos de investigación y de ahí salgan los fondos. Sin embargo, al menos en esta primera cohorte, y debido al mismo hecho de la pandemia, está un poco complicado la cuestión de los recursos. De nuestra parte, la idea es gestionar en diferentes empresas, la parte esta de las becas, para solventar a sí mismo problemas de la sociedad y problemas de la empresa. Si algún estudiante, por ejemplo, viene con... Es de una empresa, ¿sí? Y quiere solventar algún problema de la empresa, la idea es que la empresa pueda también colaborar dentro de la maestría para que este estudiante... ...para conseguir esta maestría, ¿no? Ese es uno de los planes que tenemos. Sin embargo... Interrumpo ahí nada más para acotar un poquito desde el Consejo de Postgrados. Buenas noches con todos. Mi nombre es Ismael Minchala, soy profesor de la maestría. Fabián también tuvo la amabilidad de incluirme en los perfiles de los profesores que fueran parte del claustro. Y también alguna representatividad del Consejo de Postgrados General de la Universidad. Como voz oficial, en efecto, el tema de la pandemia ha afectado para los recursos económicos. Pero para el inicio de la maestría de este año, debo decirte que en la última versión, en la última sesión de postgrados, llegó la asignación de las becas. Entonces, para iniciar este año sí existe el presupuesto contabilizado que habíamos conversado en pasillos para becar a tres estudiantes. Y, por supuesto, el compromiso está en que esas becas se puedan sostener para lo que queda de los programas de maestría por el apunte de investigación. Y debe mencionarse que esas becas son... Luego podemos enviar más detalles, pero evidentemente son becas de excelencia. E implican becar a un estudiante de cada itinerario. A los mejores perfiles de ingreso y los que tengan el mérito más alto. Entonces, ahí la idea es, evidentemente, quienes reciban o sean favorecidos con la beca, deberían pagar el arancel completo de la maestría. Los tres mil novecientos dólares. Pero la ventaja es que durante el tiempo de duración de la maestría reciben un salario que al corte está establecido en ochocientos dólares. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Esa es una buena noticia. Sí, eso está comprometido ya como recurso para este año. Quizás sería importante mencionarlo en ese contexto. Si hay un estudiante que se ve... Bueno, serían tres en este caso. Tres estudiantes que se verían beneficiados con las becas de investigación para la maestría. Evidentemente, el compromiso es mantener un promedio en las materias. Este, pero lógicamente reciben un salario durante toda la maestría y debe, digamos, la retribución de parte de los estudiantes pagar el arancel completo de la maestría. Es el único cambio, ¿no? Los tres mil novecientos que inicialmente estaban mencionados en el diseño original. Y quienes no tengan estas becas de excelencia, la idea de la universidad fue, por supuesto, ayudar económicamente haciendo un esfuerzo, generando un descuento importante. Fue el 40% de descuento del arancel original para quienes no tengan la beca de investigación. Y eso se vea reflejado en el pago de la colegiatura. Listo. Gracias, Ismael, por tu aporte. Perfecto. Muchas gracias. Hay unas consultas. Fabián dice, ¿no se ha pensado en que la maestría sea a distancia a través por la pandemia? Bueno, en principio, a distancia podría ser en la parte virtual de los primeros meses. Sin embargo, tendríamos que analizarlo en la parte de la comisión académica. Se ha conversado sobre eso. Sin embargo, no se ha llegado como una definición. En principio, la maestría, como fue planteada, es presencial. Entonces, no podríamos dirigirnos hacia una maestría a distancia, en principio. Pero, Fabián, también ahí, nada más para acotar algo más. Sí está aprobado en la universidad el formato híbrido para las materias que tienen componente experimental. Entonces, más bien, yo creo que efectivamente sí dependemos de disposiciones de COE para presencialidad. Pero mínimamente, en caso de que esto se tuviera que extender, sí habría el componente experimental en formato presencial con los protocolos de bioseguridad. También se manejan en pregrado. Listo. Gracias. Buenas noches. Disculpe que los interrumpa. Ok. Otra pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Irving Navarrete. Soy de la ciudad de Quevedo. Me interesa mucho esta maestría en ciencias de la ingeniería. Pero para mí se me va a hacer un poco dificultoso porque yo soy de la ciudad de Quevedo y tenía profesores de Cuenca. Y sí me gustaría hacer la maestría, pero lo veo dificultoso por los horarios de clase. Por lo que son de lunes a viernes y usted sabe que como uno trabaja casi no puede depender de ese horario y más son los fines de semana que uno tiene. Y quisiera saber si es que podría alguna posibilidad de que haya clases solamente los fines de semana o solamente ya va a estar este planificado que sea de lunes a viernes. Bueno, sí. Está planificado que sea de lunes a viernes en principio porque esta es una maestría en investigación, si no es una maestría profesional. Y uno de los requerimientos es que este tipo de maestrías tienen que ser a tiempo completo y básicamente, excepcionalmente, pueden ser los fines de semana. Pero no deberías, o no es la regla que sean los fines de semana. El horario de clases tiene que ser de lunes a viernes como tal. Una pregunta. Una consulta. Tal vez así los horarios no se podrían cambiar la disponibilidad para en las noches. Capaz ahí nos dejan la posibilidad de tener un trabajo y también poder seguir la maestría. Bueno, ya lo habíamos pensado. Sin embargo, normalmente en las maestrías profesionales lo que se hace es contratar a profesores para dar la maestría. En este caso, realmente es la universidad que está poniendo los profesores y las horas básicamente depende de la universidad y está dentro de un horario de... Buenas noches, disculpen otra vez que les interrumpa. Tengo una inquietud. Se necesita tener un nivel de inglés aprobado para poder ingresar. ¿Cuáles son los requisitos realmente para ingresar a la maestría? O sea, necesitamos tener un nivel a uno, a cuatro, a dos. Nivel a dos, específicamente. Nivel a dos. Ya, verá, en mi caso, digamos, por ejemplo, verá, eso le iba a decir a usted. Por ejemplo, digamos, yo solamente tengo hasta el nivel a uno. Bueno, entonces la maestría creo que va a comenzar, si no estoy mal, en octubre. ¿Me confirma usted? Creo que en octubre comienza. Exactamente. Ya, entonces, digamos, yo tengo este lapso de tiempo para poder sacar ese nivel a dos. Entonces, no sé si, por ejemplo, la Universidad de Cuenca ofrece estos cursos de inglés para poder sacar el nivel a uno, el nivel a dos y poder ser partícipe de la maestría. No sé si usted tiene información de ello para cumplir con ese requisito. Pachi, no sé si tal vez ahí, por ahí usted tiene alguna información sobre. Sí, sí, justamente la Universidad de Cuenca ofrece con el Departamento de Lenguas esta facilidad para que se, para que se preparen y que den el examen también, sobre todo. Hay en el mismo, yo recuerdo que en una de las publicaciones, está inclusive los datos para, para que se contacten con el, el Departamento de Lenguas, pero también a, a medida que avancen los días, estaremos comunicando cuándo iniciaría el tema de inscripciones para los exámenes y para que se puedan ir preparando. Entonces, vamos a estar en contacto con la información de eso, no, no se preocupen. Ya, disculpen, disculpen ahí, por entonces, no sé si, por ejemplo, a qué, a qué número nos podríamos dirigir, por ejemplo, para que nos avisen cuándo se va a abrir el curso de nivel a dos, para ver si va a ser en este caso virtual y poder acceder a ese, a ese, a ese curso de inglés para tener ese requisito. De hecho, estamos con clases virtuales, están con clases virtuales. Pueden escribir el correo electrónico y le direcciono con, con la persona encargada del Departamento de Idiomas para que le pueda guiar con respecto a este tema con mucho gusto. Ya, si me puede, me, dejarme en el chat el, el número de celular o. El correo electrónico está en la publicación que, que, que pusimos, pero les voy a poner aquí en mi correo electrónico a donde se pueden contactar. Otra pregunta, disculpen, en lo que es ustedes, por ejemplo, como la Universidad de Cuenca, ustedes, disculpen, ofrecen certificaciones en la, lo que son certificaciones para lo que es la, hay unas certificaciones que se dan, que se registran en la CNESIR. Sí, incluso algunas son, digamos, certificaciones por lo que son, o sea, de lo que son de seguridad industrial, por, de formas, certificación de formadores, o sea, de esas certificaciones que duran, que duran un periodo de cinco años. No sé si ustedes, como Universidad de Cuenca, ofrecen ese tipo de capacitaciones o capacitación continua para, tal vez, estar informados de los cursos que se ofrecen. Bueno, en principio, solo tenemos, en certificaciones, la parte de CCNA, en la cuestión de Cisco, sin embargo, sí se ha conversado sobre el hecho de tener mayor número de certificaciones que pueda entregar la, la universidad. Pero por momento, no es así, también. Me parece, Fabián, que hay, perdón que interrope, sí, la formación de formadores, de hecho, sí, sí lo ofrecen como certificación. Pero ahí, quizás, lo mejor sea dirigirse a la página de Educación Continua de la Universidad de Cuenca. No hay una sección en la página de la Universidad que se llama Educación Continua, y ahí encuentran los cursos de oferta regular que tiene la universidad en estos temas. Ah, listo. Entonces, ya mejor me dirijo al enlace de la página web de la Universidad de Cuenca. No solamente, por favor, el número telefónico para el curso de inglés, si me podrían ayudar, y con eso ya quedaría agradecido. Listo. Sí, puse mi correo electrónico. Pero está saliendo en privado, Fabián. Ah, está saliendo. No sé si es que pueden... Podrías apuntar a la lámina con los datos de contacto y dejar la mejor esa fijada ahí. Tienes razón. Exacto. Ah, un momentito. Ahí está. En la primera estaba toda la información. Y una vez falta revisar el formulario de inscripción. Ah, el formulario. Es importante que hagan ya de pronto la base de datos. Es importante tenerla ya antes de cerrar la sesión. Y todo es de manera virtual, ¿no? Es de facilidad. Sí, a ver. Vamos con el formulario. Nos vamos a la página de la universidad. Vamos a Maestría en Ciencias de Ingeniería Eléctrica. Aquí tenemos en la parte de proceso de inscripción. Perdón, proceso de admisión. Tenemos el enlace al formulario, ¿ok? Y aquí tienen que ingresar la información de ustedes, la mención que quieren, que necesitan, su número de cédula, etc. Aquí les pide toda la información. Y básicamente a través de este formulario estamos realizando el proceso de inscripción. Les puedo también compartir de una vez, a través del chat también, este, a ver, este formulario. Ok. Y en dónde es que tienen que ingresar, Fabián, le recordamos de dónde tienen que ingresar para que llene el formulario. Sí, bueno, básicamente tenemos, buscamos Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Cuenca, ¿ok? A ver, vamos desde la parte superior. Vamos a buscarlo desde Ucuenca, ¿sí? Ucuenca, el WC. Exacto. Vamos a ver, ¿dónde estaba? Oferta académica, posgrado. Ofertas de posgrado. Aquí buscamos eléctrica. Ah, no está en la página principal. A ver, vamos a ver. Ups. A ver. Al parecer no está agregado, Pacho, todavía en la página principal. Necesitamos decirles a los compañeros de comunicación que nos den agregar. Compañeros de comunicación que le agreguen. Sí. Pero es por ahí, en la página principal de la universidad, donde buscan la maestría. Sí. A ver, vamos a ver si nos sale directamente desde Google. En la tercera nos salió como opción, ¿sí? Entonces, en la página principal, lo que vamos a ver es a proceso de admisión. Y en proceso de admisión, aquí tenemos la parte del formulario de Google de inscripción. Nos vamos al formulario y llenamos nuestra información. Esto nos enviará, una vez que terminemos, un formulario a nuestros e-mails y ese sería todo el proceso de inscripción que hay que revisar. De todas maneras, cualquier consulta, como habíamos mencionado, a los e-mails de contacto de la maestría y de Patricia también, que puede atender estos requerimientos. Entonces, déjenme solamente 6 a compartir. Ya, estos son los datos de contacto, ¿no? No sé si quedan algunas otras dudas para poderlas solventar. El tema de pagos, quiero aclararles, lo pueden hacer con tarjeta de crédito, inclusive lo que suelen hacer también es solicitar crédito a las instituciones financieras y nosotros facilitamos el certificado de que efectivamente está aplicando para un programa de maestría. El postulante que está interesado hacer esta gestión pueden hacerlo directamente en el Banco del Pacífico, que hay una cuenta que se les facilitará en lo posterior, pero para el tema de las descripciones, primero son los 50 dólares. Esto es para después, para el tema de matrícula, hay diferentes opciones para pagar tarjeta de crédito, puede ser en efectivo, como lo indicó el doctor, pues eso no había antes, es una facilidad para todos ustedes. El tema del 60% al inicio y luego el 40% después de un año, eso es súper bueno y a más del costo que está a súper buen precio esta maestría, realmente para aprovecharla. Sí, efectivamente, hay que recordar también la parte esta de que pueden pagar en dos cuotas, ¿no? 60-40, el 60% el primer año y 40% el segundo año, que también facilita al mundial. Por supuesto. El tema de la entrega de la documentación también es todo virtual, ¿no? Sí, efectivamente, gracias, Pachi, por recordar esa parte también. Entonces, al menos el tema de matriculación lo vamos a realizar de manera virtual, todo de manera digital, digamos. consulta si es que se puede compartir el link de la grabación. Efectivamente, luego de esta reunión, cuando se termine de procesar el video. Se va a publicar en la red social, en el Facebook, puede ser. En principio, voy a subir en YouTube y la publica también en la red. Listo, creo, no sé, Pachi, creo que si no hay ninguna otra pregunta, pues podemos... A ver, permítame, a ver. ¿Hay más? No. Ese sería el tema de inglés. Bueno, disculpe, como le de... Perdón que otra vez nuevamente le insista, es que yo llegué tarde y no pude revisar bien los mensajes. Si me puede enviar el correo, aunque sea para dirigirme a los... Solamente tengo la 1 y para poder acceder a la maestría, insisto, la 2. Entonces, el número telefónico o el correo electrónico para el inglés. Por eso, por favor, perdón que le insista otra vez. Disculpe. Sí, aquí puede... Puede enviarme un correo electrónico a mí, a patriciacherres.cuenca.edu.es y yo le voy a enviar la información con mucho gusto, ingeniero. Muchísimas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra inquietud? No hay inquietudes, estaríamos hablando por... Fabián. Hola. Sí, adelante. Sí, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Fernando Once. Oiga, tenía una inquietud después de que se termine en los dos años en la maestría. En caso de que la universidad oferte un PhD, ¿cómo continuar después de los dos años? ¿O habría que comenzar desde cero para el PhD? No, por supuesto. De hecho, actualmente se está gestionando. Todavía no tenemos en nuestra línea de investigación, digamos, el PhD, pero ya se está haciendo los trámites y creo que pronto ya tendremos el PhD también en la universidad. Sí, pero ¿y habría que...? O sea, ¿cómo continuar en la misma rama o habría que comenzar desde cero de nuevo para el... En caso de que ya ustedes, este, ¿cómo es, este, ya realicen los debidos trábitos para las ofertas, los... Cuando ofertan los PhD, ¿ya? Y la idea es continuar en la misma rama. De todas maneras, es en función de las líneas de investigación que tenemos dentro del departamento. Entonces, la idea es que vamos a continuar en esas mismas líneas de investigación. Ah, ok, ok. Muchas gracias, César, a mí en que tú. Y la información, Cita, por favor, o sea, porque yo también llegué un poquito tarde y de hace pocos minutos... Como subimos en las redes sociales, aquí tenemos la página de Facebook de la maestría MC, que es de maestría en ciencias de la ingeniería eléctrica de la Universidad de Cuenca. MC, IE, UC, o posgrados, ingeniería o cuenca. Adicionalmente, bueno, se pondrá también en la plataforma de Facebook de la universidad, ¿sí? Ok, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, de nueva cuenta. Tengo una consulta. Estaba intentando llenar de nueva cuenta este... ¿El formulario? El formulario, exacto. Estoy en la sección en donde me piden el título y también el registro de la página del CNSID. Bueno, mi caso es... Bueno, yo fui ex estudiante, bueno, sigo siendo enrolado a la Universidad de Cuenca. Me imagino que las graduaciones van a ser próximamente el 28 de mayo. Si es que no, si es que mal, si nada sale mal. No tengo idea, ya pararon los procesos. En este caso, yo... ¿Qué podría hacer en este caso? Porque, bueno, me imagino que después de un mes o dos meses el título se va a registrar a la CNSID o... Bueno, eso me imagino. ¿Cómo podría ser en este caso si es que se me pide el título, no? Sí, bueno, ya hemos tenido casos similares al suyo. De hecho, el requisito del título vamos a necesitar para matricularle. Pero hasta eso ya usted va a tener su título. Por ese lado, tranquilo. Sí, sí, sí. Lo que pueden hacer hasta mientras para la inscripción es básicamente solamente una especie de carta diciendo que básicamente están en proceso, que es egresado de tal carrera y demás. Con eso nosotros ya lo podemos tomar en cuenta por el momento en vez del título. Y una vez que tenga el título, nosotros ya lo reemplazaremos ya de una manera un poco más directa, que sería a través del mail posiblemente, ¿sí? Exacto. Puede ser inclusive hasta el récord de grado, ¿no? Que nos puede hacer un récord académico y un certificado. Sí. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos solventado todas las dudas. No creo que hay ninguna otra pregunta. Sí. No, no, no tenemos más preguntas en el chat. Creo que con esto cerraríamos la charla informativa. Listo. Un gusto con todos. Muchas gracias por su atención. Pues nos vemos pronto posiblemente, ¿no? Así es. Cerramos la charla informativa. Un gusto saludarles a todos. Esperamos que esta charla les haya motivado para que tomen una decisión para un futuro, para un mejor futuro profesional. Es una oportunidad. Estamos en contacto. Cualquier consulta, estamos a la orden. Le recuerdo, mi nombre es Patricia Chérez. Soy analista de gestión del Centro de Postgrados de la Facultad de Ingeniería. Con esto nos despedimos. Les deseamos una buena noche. Que descansen. Listo. Una buena noche con todos. Hasta luego.